Floría, dentro de mi corazón, vi por qué, afecía escondida, agua viene hasta mí, material de nueva vida, en donde nunca bebí. Anoche cuando dormía, soñé mi tensión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas, abejas, iban publicando en él, con las aguas, con las amarguras, viejas, blancas, ceras, dulce miel. Soñé mi tensión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba colores de rojo, hogar, porque hacía llorar, y era el sol porque numbraba, porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé mi tensión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Muchas gracias por venir aquí. Qué bonito es.